Señor Cañete, debo reconocerle que comienzo esta intervención con todo lo que puedo cruzado, con los dedos cruzados. Desde luego, porque me parece que tal y como está nuestro país y tal y como está, y a mí me gusta recorrerlo el campo, no solamente en mi comunidad, en la Comunidad Valenciana, sino en el resto del país, realmente viendo, y eso no es responsabilidad suya, realmente es responsabilidad del clima y de cómo se han comportado las lluvias durante este año, pues realmente da un poquito de miedo, tal y como está, y yo creo que debemos estar agradecidos a que las superficies y el número de incendios sean, sobre todo las superficies, aquellos que usted nos ha nombrado ahora y que la cosa no mejore. Yo sé que para todos aquellos que se han visto afectados por los incendios que ha habido hasta ahora, y repito, en mi comunidad ha habido algunos también, esto no es ningún tipo de consuelo ni les deberá hacer mucha gracia, pero a nivel global creo que es una reflexión que quería hacer, sobre todo porque después de escuchar su discurso yo sigo pensando que falta prevención. Antes estábamos hablando de la PAC, a esto me referiré un poquito, a cómo la política agrícola puede o no incidir en la prevención necesaria y en el trabajo que debemos realizar, sobre todo en invierno, también en verano, respecto a los incendios forestales. Usted vuelve a hablar mucho de aviones, yo entiendo que es una cosa agradecida, son aparatos grandes, y es un poco lo de aquellos políticos cuando inauguran, supongo que debe ser agradable hablar de estos cacharros, que por otra parte es obvio que hacen una labor muy necesaria y muy importante, pero a mí me importa también mucho la campaña de invierno y hubiese querido un poquito más de extensión en lo que nos ha contado usted sobre cómo ha sido el trabajo de prevención que se ha realizado. Me gustaría saber si usted cree que ha sido suficiente, me gustaría conocer una valoración general, si es posible, de qué trabajo han hecho las comunidades autónomas al respecto. Creo que es cierto, y todos lo sabemos, que los recortes han afectado, al menos en mi comunidad autónoma, así ha sido en la comunidad valenciana, han afectado a las brigadas que hacen este trabajo tan necesario y yo creo que hay que pedir responsabilidades al respecto. Hablábamos antes de la PAC, no he oído hablar acerca de cómo la agricultura y la ganadería de montaña, de bosque, etcétera, pueden, y yo creo que es obvio y usted lo sabe, ayudarnos en todo esto, y no sé si el ministerio tiene prevista o no algún tipo de política o algún tipo de actuación que tenga que ver con esto de lo que le estoy hablando. Varios de los incendios que se han declarado últimamente han sido intencionados. Se suele decir que muchas de las personas que realizan estos crímenes han sido trabajadores que se dedicaban a pagarlos. No sé si usted lo cree también o no, esto puede tener o no que ver con los recortes, quisiera saber su opinión y luego quisiera saber qué trabajo está haciendo de coordinación su ministerio con el Ministerio de Interior para solucionar y para encontrar a los responsables de semejantes atropellos. ¿Cómo valera la recuperación de la tierra quemada? En mi comunidad y en muchas otras hubo incendios muy, muy graves, muy importantes, muy extensos el verano pasado y quisiera saber cuál es su valoración, de cuál ha sido la recuperación y el trabajo que se ha hecho sobre el terreno. Nosotros tenemos serias dudas de lo que se ha hecho, creemos que se debiera haber trabajado bastante más. ¿Qué pasa con aquellas ayudas que siguen sin llegar? No solamente las del año pasado, sino incluso de incendios anteriores. Nos encontrábamos con agricultores y con gente de los pueblos de las zonas quemadas que nos decían que ni siquiera las de años atrás se habían recibido y tenían un gran escepticismo que yo comparto sobre cómo se iban a recibir las ayudas por lo que les había pasado el verano anterior. En fin, para acabar, a nivel general, sigo viendo, y ya se lo dije en una intervención suya en comisión el año pasado, sigo viendo mucho avión y me falta prevención. Y quisiera, a lo mejor, que se extendiera, aunque solo fuese durante unos minutitos, acerca de las políticas preventivas, de cómo creen ustedes que se están llevando a cabo o no, qué responsabilidades tienen ustedes, cuáles son las de las comunidades autónomas y si a su juicio se está haciendo un trabajo como debe ser. Gracias, señor ministro. Todos los medios son pocos. La prevención, todo lo que gastáramos en prevención sería fantástico. Y el deseo del Gobierno es que en las políticas de desarrollo rural, la prevención y la política de silvicultura ocupe un espacio. Pero dependerá de las comunidades autónomas tomar esas decisiones. Procuraremos que en el marco común esta política tenga su sitio, su emplazamiento y tengamos una capacidad de influencia sobre las decisiones de las comunidades autónomas dentro del respeto a sus competencias y a su marco de competencias estatutario y constitucional. Gracias. 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 Gracias.